Y yo quisiera invitarte a salir, pero no tengo dinero Aunque prefiero hacerte canciones, contigo paga ser sincero Es que tienes unos ojos que iluminarían Manhattan Y una voz hermosa que mil paisajes retrata ¿Acaso no es que cuando caminas de filas Miremos el cielo hasta que se ponga lila?